Foto, Megateca, Mérida. Foto, Megateca, Mérida. En respuesta a la demanda abrió su primera tienda departamental en el centro de Mérida, con la que incursionó en nuevas ramas, como el catálogo de ropa, la perfumería y el calzado para la familia. Foto, Megateca, Mérida. El 31 de mayo del año 2000 se inauguró la tienda insignia de la empresa, Chapur Norte. Nueve años más tarde nació Gran Chapur Cancún, ubicada en Plaza Malecón Américas. Con más de 1.200 colaboradores en la actualidad, y la visión de diversificar sus productos y servicios, Grupo Chapur se distingue por hacer frente a los desafíos del entorno social y comercial y convertirlos en su ventaja en el mercado. Hoy en día Chapur cuenta con tiendas en Yucatán y Quintana Roo, y también tiene presencia en el comercio electrónico con una tienda en línea. Guión y S.